Eso es para sincronizar audio, bueno, se puede presentar. Soy Juan Manuel Barrero, soy socio de Barrero de la RUDE, una firma que nació en Trenquelauken hace 40 años, que creó mi padre, que hace 9-10 años abrí las oficinas acá en Buenos Aires, con foco en liderar en el sector agroindustrial. Yo venía de Trenquelauken, soy nacido ahí, y cuando vi que muchas de las empresas tenían su administración acá en Buenos Aires, dije, ¿para qué me voy a volver a Trenquelauken a trabajar con mi papá? Voy a abrir el estudio en Buenos Aires. Así que empecé con foco en agro, la verdad que fue muy bien, hoy el estudio se ha consolidado como un estudio referente en el sector, y somos muy consultados en eso, y hace 6-7 años empecé a trabajar con el mundo startup, entendiendo que las startups son compañías diferentes, mucho más dinámicas que lo que es una compañía tradicional de lo que veníamos acostumbrados a las empresas tradicionales, producto obviamente de las tecnologías exponenciales, de procesos más dinámicos, de cambios, modelos más innovadores, disruptivos, y eso hace que tengan otra lógica de procesos, entonces lo que empezamos a entender es cómo adaptar nuestros procesos de servicios profesionales, contables, impositivos, financieros, etc., a compañías que tenían otro tipo de procesos y que cambian de otra manera y que tienen una mirada global y que hay que darle soluciones globales, entonces eso fuimos aprendiendo mucho y bueno, hoy también somos un estudio referente en Argentina y bueno, creciendo en la región para compañías de startups. Después, el primer emprendimiento que empecé fue intentar exportar miel, yo veía que Argentina exportaba miel, bueno, hice un curso de exportación, de desarrollo de comercio internacional, mientras estaba estudiando en la universidad, intenté exportar miel y la realidad es que, bueno, es un mercado donde los compradores están principalmente en Alemania, donde los vendedores son muy pocos, o sea, son grandes vendedores, y bueno, fui aprendiendo y me tropecé con los primeros obstáculos, los primeros aprendizajes que te dio, que después, tres años después, te das cuenta de los errores y decía, nunca lo hubiese podido hacer, digamos, entonces, pero sí, exportar miel fue como mi primer emprendimiento. Barrio de la Rudet, tenemos más o menos 60 directos y después trabajamos mucho con, hemos empezado a crecer mucho con trabajadores remoto, copiando un poco lo que, la industria de software, nosotros trabajamos mucho con la industria de software y tecnología, que utiliza mucho la figura del contractor y eso también, con esa figura creemos que, si nosotros hoy establecemos buenos procesos de selección de esos contractors y trabajadores remotos, procesos de inducción, procesos después de control de ese trabajo de esa persona y después auditoría de ese proceso, vamos a poder escalar mucho más liviano y mucho más rápido que llevando procesos normales de contratación, o sea, procesos tradicionales, por llamarlo de una manera. Creo que no me falta mucho aprender como líder, sé que me tengo que formar, sé que tengo que mejorar en muchos aspectos, no es algo que me resulte sencillo, sé que tengo algunas habilidades que normalmente tienen los líderes y me faltan otras, creo que eso es un gran paso, saber por ahí qué es lo que uno tiene que mejorar, pero principalmente en tomar decisiones, soy muy de tomar decisiones, probar, equivocarme, volver a probar, equivocarme, no le tengo miedo a tomar decisiones. Ahora sí, como líder todavía siento que soy un líder exigente, que me gusta ir para adelante y como que a veces uno tiene que tener mucho más empatía, de decir, bueno, la gente tiene que, tiene otros ritmos, no, entonces eso me llevó mucho aprendizaje, que obviamente uno después lo ve con perspectiva, o cuando ya pasó y bueno, toma esos aprendizajes, pero creo que tomar decisiones no me cuesta, soy de delegar mucho y de dar lugar a la gente, yo siempre digo, toma a Barreo de la Rueda como una plataforma, o sea, después movete como quieras, porque tu crecimiento depende de vos. Hoy estás acá para esta tarea, pero si vos vas a crecer en la medida que ocupes espacios vacíos, y yo creo que en cualquier lugar en donde estés, a mí me pasó en una agenda, es ocupar los espacios vacíos, si alguien, nadie está haciendo esto y vos venís y lo haces, estás ocupando espacios vacíos y estás creciendo, y eso en cualquier ámbito de la vida, en una organización social, en una organización empresaria, se crece ocupando espacios vacíos, con lo cual soy muy de invitar a la gente a que haga y que se equivoque, y bueno, mientras que esté la verdad y compartamos valores, no me importa, y el cliente tampoco le va a importar si te equivocaste y fuiste y dijiste enseguida, che, me equivoqué acá y reconozco el error, pero te lo cuento enseguida y no lo escondo bajo la alfombra, entonces eso es un valor que nosotros promovemos en el estudio, porque damos servicios, está el ser humano en el medio, el ser humano comete errores, pero el principal valor es reconocer el error, y festejar el error, que es reconocer el error, y decirle a la persona, che, felicitaciones por venir y contármelo rápido y solucionarlo, aunque te equivocaste, no hay problema, pero lo importante es que buscamos enseguida la solución, le contamos al cliente y avanzamos. Tengo mucha participación activa en organizaciones, y creo que las organizaciones son esos órganos que nos permiten juntarnos con otros para lograr objetivos más grandes a uno mismo, digamos, es decir, como es junto yo y vos, que estamos haciendo cosas independientes para poder hacer algo más grande, las organizaciones son un espacio para eso, encontrar causas que te motiven, y que uno quiera luchar por eso, porque cree en eso, porque lo identifica, porque es parte de sus valores, porque es parte de sus principios, y creo que las organizaciones son un espacio muy bueno, que han sido gran parte de mi formación, fui presidente de Rotarac, que es como Rotary de jóvenes acá en Buenos Aires, trabajando siete años ahí, después trabajé ocho o nueve años en UNAJE, sigo trabajando en UNAJE, que es más para generar un nuevo empresariado para la Argentina, digamos, basado en valores, en visión global, en profesionalismo, y en sostenibilidad, y creer que, digamos, cómo transformamos el empresario del siglo XX al siglo XXI, pero en líneas generales, fui fundador de ASEA también, porque creo que Argentina necesita ser un lugar más fácil para emprender, si quiere progresar, si quiere tener desarrollo económico y social, entonces hay que generar facilidad para que la gente pueda emprender, me gusta colaborar con Endeavor, somos socios de ARCAP, porque creemos que la actividad inversora es importante y fomentarla para que el país crezca, o sea, son todas causas que a mí me conectan, y que creo que al mismo tiempo, uno se junta con personas que buscan la misma causa para lograr cosas más grandes, y creo que la vida se trata un poco de eso, que uno, tenemos que encontrar las personas que están dispuestas a dar, para construir algo superador a uno, ¿no? Bueno, yo soy muy amigo de Luciano Nicora, me gustan mucho sus características como emprendedor, sus capacidades, y el rol que está tomando hoy, vendió su empresa, tuvo éxito, y hoy está tratando de ayudar a emprendedores, digamos, si bien no hizo nada gigante, obviamente hizo un montón de grandes cosas, que me gustaría algún día lograr, pero lo admiro porque es una buena persona, muy honesta, digamos, generosa, con todos los emprendedores, y que hoy está tratando de ayudar a emprendedores que generen impacto, y que creo que la vida se trata de eso, si yo pudiese hacer lo mismo que él, digamos, construir mi empresa, venderla, y después seguir ayudando a otros a que generen impacto, y aportarle tu experiencia, tus contactos, y lo que sea, la verdad que me parece una persona generosa, y con una visión de más allá de uno, ¿no? trascendental. Y bueno, la verdad que es algo muy sencillo, pero creo que me parece fundamental. ¡Gracias!